El doctor Brién va a ser el apoderado, yo voy a patrocinarlo, pero bueno, trabajamos en conjunto, somos colegas que nos conocemos de años y hemos trabajado ya en otras causas en conjunto, así que procesalmente no había otra forma de acomodar la cosa, así que hubo que apelar a esta solución. Pero bueno, no cambia nada, digamos, lo que está hecho por la anterior representación se mantiene, nosotros vamos a venir con nuevas líneas de investigación, pero siempre aportando, ¿no? ¿La gente le hablaron al respecto? Sí, estuvimos ahí reunidos, el doctor Brién les puede explicar, si quieren. ¿Pueden pasar en qué se avanzó hoy? Sí, en realidad tuvimos una charla... Pasito adelante, doctor, por favor. Tuvimos una charla positiva con el fiscal, nos comentó el avance de investigación, todo el elemento de cargo, así que estamos esperando otra diligencia, que esperemos que prontamente mañana o el lunes estén los resultados. Lo obtenido en el día de hoy, ¿ustedes esperan que a través del laboratorio pueda dar una identificación definitiva? Sí, esperamos concretamente las pruebas científicas. Bueno, antes de eso va a ser imposible que tomemos una decisión en la materia, así que esperemos que prontamente eso esté disponible. Creemos que va a ser el lunes o martes, así que después de eso nosotros, como una teoría del caso, vamos a explicar lo que vamos a hacer. ¿Hoy hubo allanamientos? Sí, hoy hubo allanamientos, sí. ¿Les dijeron que habían encontrado? Hubo allanamientos, los resultados fueron negativos al día de hoy, así que esperemos que mañana o el lunes continúen con ellos. Doctor, se habla de que lo que encontraron en la jornada de hoy, bueno, llevarán a la provincia de Córdoba para llevar adelante estudios más exhaustivos, ¿pueden ser? Eso es cierto, tienen la información exacta, así que vamos a esperar el resultado de esos estudios. ¿Qué tipo de... qué es lo que encontraron? Son todos pruebas y rastros determinados que nos vamos a dar los detalles ahora, pero la fiscalía nos encomendó, digamos, que coincide con la querella, que vamos a esperar el resultado para luego hacerlos públicos. Doctor, ¿cuándo van a tener la apertura de los peritajes de los teléfonos celulares? ¿Qué es importante para saber los mensajes que tuvieron esos estudios? A partir del día martes y miércoles, a pesar del feriado, tendríamos novedades importantes. Doctor, ¿qué pasó con lo que dijo Fabiana, que se quebró, y dijo que ella vio cómo, bueno, sucedió todo esto con Cecilia? ¿Es cierta esa aclaración? Nosotros tomamos los elementos de los imputados como elementos de descargo, pueden mentir, así que nos tienen casi sin cuidado. Gloria, una y otra vez, dice que quiere tener certeza sobre un punto en particular. ¿Se compró o no se compró alguna vez un pasaje de avión para el famoso viaje a Ushuaia? Porque eso sería determinante para hablar de una premeditación. No, eso se está investigando, pero en principio... ¿Pero tan difícil de investigar es eso? No, no, en realidad llega a su tiempo, pero hasta ahora no hay nada concreto. En la causa no figura eso. Doctor, ¿cuándo estaría llegando burlando a la provincia de Chaco? No, desconozco eso, pregúntenle a Gloria. ¿Cuál es el móvil que ustedes analizan en este momento? En realidad el móvil de la fiscalía coincide en parte con nosotros, pero nosotros queremos ampliar el móvil porque entendemos que hay otras cuestiones que se van a investigar. El móvil económico estamos hablando. Sí, el móvil económico y el móvil especial de la relación que tenía, ¿no? Gracias.